muy bienvenidos al canal bienvenidos a kills of valor o algo así se llama el juego es un juego tiene gratuito en la play la podéis descargar y la verdad es que ya sabes como me gusta siempre ir vigilando con los juegos que ponen nuevos y para que ya sabes que me encanta probar los juegos y ver qué tal y así los traigo al canal para que vosotros tengan la oportunidad de verlo y si os mola por poder descargarlo es un juego que he jugado ya un poquito antes de grabar y la verdad que estaba bastante guapo es un juego así en plan como plataforma no 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 es un juego que esté acostumbrados a este tipo de juego que tengo al canal pero ya me ha hecho gracia está interesante el juego y está como emocionante no es como esto y la campaña vamos a dar un poquito y así veis cómo funciona vale pues aquí en condiciones a ver exploración para no me deja hacer nada o sea simplemente al centro y por cien y por cien y por cien pero vamos a ir aquí al dos vale o abajo me ponen de hacer más pero bueno momento no se venga va la masa normal no vamos a volver locos esto que es activarte tal que es esto que puedo hacer bien esto tiene que no activar nada no es un idea lo que es estos ahora confirmamos nada más chau un ratillo y así lo veis no es cuesta digo está entretenido vale ya digo no es un juego que esté acostumbrado que tengo al canal no con ese como se corre con o batel fin no es un poco no diría reto ni mucho menos porque el juego está guapo no pero super eliminación vale como que no tengo que agarrar todo quitar aquí ojo porque estoy sin vida eso de antes tío y como os como consigo vida al momento debe de haber alguna forma pasa que no sé cuál es no sé si la hostia que tengo la de vida mira me acabo de poner vida vale con la con el círculo te pone vida ahora no tengo más vida para toda la vida vamos a ver si consigo vida por aquí parece fácil pero ya digo yo que a veces para esto tira creo voy a poner vida no ya no tengo la vida vale vamos a intentar lo que toda la vida que podamos porque si no estamos listos os aseguro que antes que me enfrentaba a un boss tío que digo madre mía ojo cuidado atentos este cofre tiene buena pinta a ver si lo podemos destruir lo que es que me ha tirado en el mamón y el mamón Vale, me lo he cargado Vámonos ¿Qué haces? No me ve a mí Vale, ojo Tenemos aquí un cofre Ya nos podía dar Mucho vida, eh, tío O sea, a ver Atentos por aquí Vale No, no tengo más vida, eh, macho Me cago en la leche Hay que destruir todo lo que veáis Se puede destruir Con un poco de suerte Vale, aquí no me ha dado nada Vale, vamos para adelante El juego está guapo Pero, ya digo, ahí ¡Qué cabrón! Me ha tigado Una buena hostia Como lo dejes un poco, tío Te revientan, tío Vale, perfecto No tengo vida, tío Me cago en todo, tío A ver si me dan Con equidad, tío Esto rojo pensaba que era vida Pero no es A ver si aquí Nada y nada Vale, perfecto Tenemos que ir abriendo camino Ya lo veis Todo lo que se encaja Hay que reventarlo Vale, vamos para allá Por aquí Por la Por la fecha roja Ojo, cuidado Vale, guay ¿Nos hemos fundido o no? Sí Uh, chaval Ojo Vale, cepillada Perfecto Buena, eh Buena, eh Hay que jugar mucho Por no verse delante El tío Pero no tengo vida, eh Sigo sin vida, tío Me cago en la licha A ver, un momento No, no tengo vida Venga, vamos para allá Este es muy jodido, tío El mamón Tío, qué cabrón es, tío Estoy sin vida Estoy sin vida, eh Sobre todo el alquero Este es un mamón, tío Vale, buenísima Corre, corre, corre Vale Creo que esto es vida Lo que más ¿Qué le pasa? Rondo, back, room No sé qué Mira, me tiene loco ¡Uf! ¡Coño! No se mueve, tío Ahora Vamos Me creo que se lo van a cargar Hay que hacer lo que quieres, tío Vale Intento cogerlo todo Ahora, tío No me das a tiempo Venga, vamos ¿Vale? Vale Vale, guay Como que estoy muy concentrado Pero hay que hacerlo, ¿vale? Porque vamos a ver las cajas Y nos dan cositas Mira, estoy sin vida otra vez, tío Me van a matar, pero ya A ver si hay No tengo vida, tío Vale ¿Ves? Es que estoy como en rojo vivo Eso es porque me falta vida Vale No, vamos a avanzar Tú, no hay más ¿Esto qué es? A ver si me da algo de vida esto, tío Talismán Hombre, me ha dado algo Hostia, me he puesto algo aquí Que no sé qué es Un talismán de algo Ni idea, pero bueno Jodidamente judíos, ¿eh? Sin vida No, tío No me salgas tú ahora, tío Me va a reventar este Bravo Como me dio un toque me mata, ¿eh? Uy, qué chaval ¿De qué me ha ido, tío? ¿Qué haces? No, no, no Vale, buenísima Uf, uf, uf Vale, tengo vida Un poquito de vida Ya nada, otro lado Estoy mortísimo otra vez Vale Nos cargamos esto Nos puede dar algo también Nos le da nada Va, voy a ir Voy a llegar a los dos Súper jodido de vida Ya lo veis, ¿eh? A ver, un momento Estoy haciendo como pruebas Ah, puedo saltar también, ¿no? Estoy intentando ver Ah, puedo Lo puedo esquivar también, tío Hola, ¿qué es eso, tío? ¿Qué coño, tío? Tenía como una especial, tío Hola, chaval La he hecho Pero ya veis Como me he quedado Casi sin vida, ¿eh? Coño, que me cae El cofre encima Qué buena, qué buena Vamos, vamos Cógelo todo Está guapo el juego Lo digo en serio, tío Vamos a coger esto lo que podamos Vale Otra cosa por aquí No me da tiempo ya Bueno, chavales Pues ya lo veis Estaba un poco ahí concentrado Pero hemos hecho Una parte Que estamos haciendo La campaña Y os digo Que es muy entretenido Sobre todo Os digo una cosa Que puede jugar con amigos Mira, nivel 3 ya Armor Objetivo Armadura Parece ser Vamos a ver Lo que nos ha dado Más material ¿Vale? No sería yo el especial Ese que está guapo, ¿eh? No me había dado cuenta Atentos Ahora vamos a ver Lo que nos ha dado ¿Ves? Tenemos equipamiento Nos lo pone aquí Y skill Otra skill nueva Vamos a ver Aquí está Armadura Nivel 2 ¿O qué hace? Sí Ahí está Pues ya la tenemos puesta ¿No? Tenemos puesta la del 2 Vale Y aquí tenemos puesta La de nivel 1 Vale Perfecto Vale Y vamos a ver La skin que nos ha dado Ahí la kill Que esos son como Golpes, ¿no? Que puedes Ponerte Fíjate Esta Esta es la que tengo yo puesta Ya, ¿no? Level máximo Vamos a ver Aquí A ver Aquí, aquí, aquí Aquí Atentos, ¿eh? Atentos Eh, vale Esta se ve lo guay Tiene una pinta Esto es para nivel máximo, tío Vamos a darle a esto, ¿no? Venga, va Vale Esto lo va Conforme vas cogiendo cosas A esta me le puedo dar Venga, va Uy, me gusta Me gusta Vale, a ver Aquí la del lado Aquí no puedo hacer nada ya Poster Vale, perfecto Oye, no está mal, ¿eh? Tenemos ahí Cositas interesantes Y nada Dejadme los comentarios Si os mola este tipo de juego A mí me la verdad Que está entretenido Intentaré traeros O sea, un directo ¿Por qué no? Con amiguetes Ya que creo que muralla Perdón, ¿eh? Que estoy un poco constipado Y creo que también Eh El hito lo tiene O sea, que puede estar A peor entretenido Y nada Subir de llave la equidad La gente Espero que os haya gustado Dale like Compartilo a tope La gente no esté suscita Y le mola el canal Suscribiros O siempre en la descripción De todas mis redes sociales Chabeles, nos vemos En el próximo Hasta luego Chao Chabeles, nos vemos Chabeles, nos vemos